No existen para él cosas imposibles. Se elevó hasta una empinada cúpula, espió a través de la persión americana y se lanzó sobre la ciudad de la furia para caer muy bien parado en el majestuoso escenario del Teatro Colón. Un día, también, decidió tomarse la música sin soda y produjo una nueva efervescencia en el ámbito de la música nacional. Hoy aquí en Dímelo Tú, haciendo una excepción, podríamos decir, un adelantado, el señor Gustavo Cerati. Nací en Barracas hace 46 años. Soy de Leo, aparentemente con ascendente en Leo, aunque me rijo más por el calendario maya. Soy perro solar, músico, pero sobre todo amante de la música. Y ahora estaba pensando en una frase. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente. No sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho. Y es, mereces lo que sueñas. Gustavo Cerati, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por haber accedido a esta conversación. Qué serio que soy. Es complicado verse a veces, ¿no? Sí, sí, sí. De definirse, ¿no? Bueno, a mí ni siquiera lo intenté. No, está bien. Pero en la definición me quedó así como una incógnita. ¿Cómo es el perro solar? En realidad me enteré hace poco, pero estoy muy... O sea, yo soy muy fan de los mayas. Ahí, toda la península de Yucatán, Honduras, Guatemala, es uno de esos lugares donde voy bastante seguido porque tengo como una particular atracción con esa cultura. Si bien no me considero conocedor, ¿eh? Y hace poco encontré, digamos, un grupo de gente que está peleando estoicamente porque vuelvo al calendario maya que, no sé si sabés, pero es... No sé mucho. Siempre fue mucho más preciso que el calendario gregoriano, digamos, que después empezó a estar, digamos, en el occidente y es el que usamos ahora. Que hay que hacerle correcciones, año bisieste y todas esas cosas. Los mayas, con su observación del cielo, lograron, digamos, una grilla temporal que funciona mucho mejor, ¿no? Y el perro solar. El perro solar es uno de los... No me querés hablar de vos, hablamos de calendario mal. Es que el perro solar tiene un montón de cosas. O sea, tiene, no sé, me metí en internet, ahí en la página y salió un montón de definiciones desde la nota, cuál es la nota musical que me caracteriza, cuál es una serie de situaciones que, digamos, nos definen. Cada día tiene un nombre, ¿no? Está helada, de metal, creo que no es así, pero algo así. Perro solar, hace poco realmente me metí. Y, bueno, puede ser que uno siempre cuando está mirando ese tipo de cosas se encuentra cercano a ellas, ¿o no? Salen como a la vista cosas que realmente parecen... Hay coincidencias. Sí, sí. Y en este caso, me gustó lo que leí, me pareció que ya me aburrí del zodíaco habitual. Leo, leo. Así que ahora, sí, además no tengo escapatoria. No tengo escapatoria. No tenés, no hay cambios ahí. Es así. Muy bien. En el 80 te presentabas en Parque Centenario en un cabaret con un grupo de mujeres inglesas, un grupo que se llamaba Sovash. Fue una de las primeras cosas que hacías, unas canciones improvisadas y pop, ¿no? Y ¿cómo te recordás, digamos? ¿Te identificás con aquel que eras en ese momento y con los sueños que tenías y que merecías en ese momento a los que pudiste cumplir después? ¿Cómo cambiaste? ¿Qué cosas sentís que no tienen nada que ver con aquel? No me parece que haya cambiado realmente mucho lo que... Esa época era una época de aprendizaje, aunque creo que también ahora lo es. Así que, naturalmente, era más chico y estaba tocando en un cabaret. Realmente en un cabaret. O sea, la gente iba a chapar ahí, ¿entendés? Y yo lo que hacía era ejercitar un poco la composición de una forma más bizarra y bastante chanta, que era de cantar así cualquier cosa en cine en inglés. Y los músicos, todos muy habilidosos, porque acostumbrados a tocar mucho y todas las noches, me seguían. Y yo por ahí les decía, re, ¿no? La nota re. Y entonces ahí, solo de saxo, cosas así, ¿no? Y mientras iba cantando, y la gente no me importaba. Pero me divertía hacerlo el hecho de la composición instantánea. Igual ahí se mezclan dos datos, ¿no? Porque por un lado, eso lo hacía como trabajo. En realidad yo estaba estudiando publicidad, donde conocí a Zeta, que también estudiaba. ¿En El Salvador? En El Salvador. Y me ganaba, digamos, unos mangos laburando como músico profesional. He tocado con varias luminarias. Algunas de ellas hasta me han echado. Por ejemplo, Manuela Bravo. ¿Manuela Bravo te ha echado? Me echó por desafinar, sí. Ah, mirá vos. ¿Por desafinar cantando o tocando? No, yo no cantaba, tocaba la guitarra, sí. Pero en realidad no es que podía desafinar, sino que íbamos a tocar acá turios tremendos y donde la gente me agarraba así, me corría del escenario para poder verla a ella, que estaba con sus pantalones ajustados. Entonces yo, naturalmente, no podía tocar bien la guitarra. En este cabarute, me iba todas las noches, y después con las chicas inglesas, esa fue una banda de música disco. Eso también fue como una cosa que aprendí mucho, a sacar temas de... Esos que están en boga, o sea, que realmente estaban sonando en ese momento. Covers. Covers. Y también temas que me gustaban a mí, sobre todo de funk y de música disco. Y ahí ejercité mucho a tocar la guitarra así, como ese estilo. ¿Y quiénes eran los que te influenciaban en ese momento? ¿Qué músicos? Además de Police, creo, ¿no? Bueno, sí, cuando empezamos con Soda, Police era un referente, Costello, de varias bandas, lo que era New Wave, de principios de los 80. ¿Eso era lo que escuchabas y a lo que querías apuntar, o a lo que te sentías más identificado, te gustaba más? En ese momento sí, porque era como una especie de ruptura con todo lo que venía pasando. Pero la verdad que sería injusto decir que solo me alimenté de eso, ¿no? En realidad, los 70 fueron la formación musical más power para mí. Porque es la época donde yo era chico y aprendí a tocar la guitarra. Y eso significaba, qué sé yo, desde Espineta, acá en Argentina, un pescado rabioso, y todo ese momento psicodélico del rock argentino. Y también lo que pasaba en el extranjero, ¿no? Inglés, grupos ingleses, no sé, desde Beatles para esa época, hasta los sinfónicos. Yo, no sé, en esa época consumía todo, me gustaba realmente muchísimas cosas que tenían que ver con el rock. Y tenía un montón de bandas, y siempre estaba esa idea de empezar a hacer canciones mías. Siempre estaba esa idea, a pesar de estar estudiando publicidad, al mismo tiempo... Sí. Yo creí que realmente como músico no me iba a ir bien, o sea, desde el punto de vista de poder solventarme yo. Así que dibujaba bastante bien, me pareció que la publicidad es esos lugares. Por lo menos en ese momento eran esos lugares donde van a parar todos aquellos que no saben qué cuernos hacer, pero algo artístico tienen, ¿viste? Y de hecho, fíjate que si bien salieron muchos publicitarios de la camada justo de mi curso, digamos, hoy, qué sé yo, algunos lideran la agencia de publicidad y todo eso, la verdad es que la mayoría de la gente que conocí ahí, mis amigos, todos fueron para cualquier otro lado, sobre todo para la música o para radios y este... ¿Encontraron ahí, por ahí, una manera de expresar? Estábamos ahí, claro. Estábamos ahí tratando de aprender algo. De alguna manera te ligabas, la publicidad también es como bastante precursora o adelantada de ver cuáles son las tendencias, las cosas que vienen y vos fuiste eso un poco, ¿no? Sobre todo acá en la Argentina. Después, digamos, hablando un poco de en quiénes te inspiraste o a quiénes escuchabas, después pasaste vos a ser, digamos, un hacedor de camino, vos con Soda en un principio, y bueno, y seguiste haciéndolo como solista. ¿Cómo te sentís, digamos, sentís el reconocimiento de las camadas más nuevas? ¿Cómo te sentís siendo de alguna manera un referente de la música nacional así tan fuerte y potente? ¿Sos consciente? ¿Te gusta? Y es difícil ser consciente de eso, ¿viste? Sos consciente porque te lo dicen, porque viene alguien y te dice lo importante que fue escucharte o que es escucharte, que cómo se le dispararon cosas desde lugares de dedicarse a la música o simplemente porque son gente que le gusta mucho y le pasa algo en la vida que sincroniza con lo que vos haces. Todo el tiempo te encontrás con eso. No es que me anestesie, pero es muy difícil tener una conciencia yo de eso, ¿entendés? Como una especie de lugar en la historia o algo así. Sé que existe, que está ahí, pero medio que es una cosa más para los periodistas y para una mirada así. No, es una realidad. Sí, pero yo no... O sea, sos un referente de una época así fuerte y lo seguís siendo. Claro, pero quiero decirte, en el día a día, ni por loco, pienso en ese tipo de cosas. Pero seguro que te provoca, o no sé, te pregunto, te provoca... Felicidad, o te hace bien, o te sentís contento del camino recorrido. Y el reconocimiento, ¿viste? ¿Qué es eso? Respect, ¿no? Que la gente te... o sea, te mande eso, que es un poco una devolución de lo que hiciste, conscientemente o no, porque es así. Sí, sí, me da mucha felicidad. Y es un plafón de amor que no... De amor desconocido, amor de gente que no sabés quiénes son, y de muchos países, de lugares que ni hubieras soñado conocer, y en donde conectás a un nivel bastante más profundo que el turista, digamos. Entonces, eso sí, yo me siento reagraciado con eso. Y ese amor así desconocido, como vos lo llamás, o más distante, que uno no puede palpar tanto, sentís que te aleja un poco de los amores más próximos, de los contactos, no sé, más comunes que le pasan a la gente de todos los días, esos contactos de amor, de amistad, de encuentro. A veces ese reconocimiento tan fuerte, que es más lejano, te aleja un poco del touch, del contacto con el otro. Bueno, la verdad es que no debería hacerlo, pero sinceramente creo que hubo momentos en mi vida donde sí, yo perdí un poco la brújula, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, empezaba a pensar cosas que son realmente absurdas. O sea, pensarse uno como personaje es absurdo. Yo lo escucho a Maradona, hablando en tercera persona, y pienso que ese tipo de situaciones, así, hay como una fuerza que te empuja hacia eso. Pero creo que no, después me dediqué a volver a agarrar con la soga de los cariños y los sentimientos, aquellas cosas que se perdían por estar engolosinado o algo así, ¿no? Con todo ese sufrimiento que también tiene, porque, nada, por momentos, con Suad Estéreo, cuando estábamos así muy, muy en el, así en la cima de la popularidad y a todos lados, un montón de gente, realmente perdés, perdés contacto con mucho, ¿no? Y un día te encontrás solo y te diste cuenta que hiciste desastre, que te casaste, te separaste a los dos días, que hiciste cualquier cosa, que te pasaste bien, que sea, en un momento se te cae la ficha y te tienen que juntar con cucharita, y a mí me pasó eso, ¿verdad? Y creo que todavía estoy juntando pedazos, no siento que sea una situación normal, no lo es, entonces, no sé yo, pero de todas maneras, ese no me parece justamente el aspecto más agraciado, digamos, de todo esto, ¿no? Pero sí cuento con ese, como decía, amor de desconocidos, pero que es una fuerza tremenda, yo... Sí, sí, al subir al escenario es una fuerza que... ¿Cuántas veces se subió al escenario y realmente venía con miles de tocos encima y que realmente se me tenían que empujar para salir a tocar y esa energía me cambiaba la vida y lo sigue haciendo, ¿no? ¿Cómo se inicia eso de Stereo? ¿Con Z, después, digamos, de ese encuentro en El Salvador, en publicidad? ¿Cómo empieza? ¿Cómo nace? Bueno, la verdad es que... Te voy a tardar a la corta porque sí, son un montón de episodios y algunos muy graciosos, pero Z estudiaba conmigo, pero no éramos particularmente amigos, sino hablábamos de música, y que teníamos amigos que la música nos unía. Ni siquiera yo sabía que era música. Teníamos una amiga en común que nos invitó a estudiar juntos, y hoy empezamos a tener más relación. Z estaba tocando en Punta del Este con una banda de covers, estaba muy bien ubicado, y yo fui con mi banda de música disco muy mal ubicada. De hecho, la chica que nos había contratado, la dueña de ese lugar, donde íbamos a tocar, en el centro de Punta del Este, se fugó, mandó un cheque sin fondo, desapareció, y nosotros nos quedamos en Punta del Este varados. Y Z me ofreció asilo. ¿Asilo? Yo quería quedarme, era un... Sí, asilo, realmente era así. Me quería quedarme en Punta del Este, estaba muy divertido, nunca había ido. Y... ¿Qué edad tenías ahí? Y tendría... No sé, si 21, 22, 22. Ahí estaba con dos chicas y las dos chicas... Bueno, nos quedamos todos varados en Punta del Este, se tuvieron que volver la mayoría. Yo me quedé ahí. Después, el cantante de ese grupo que tocaba Z se fue, y él me ofreció a ver si quería hacerlo. Yo dije, bueno, trabajemos. Era trabajo, básicamente, por la cover. Y después era pasar todos los días con Z haciendo música. En ese grupo pasó Andrés Calamaro, por ejemplo, que también era el tecladista de esa banda en ese momento. Nos dejaba los teclados, me acuerdo, y nosotros nos quedamos hasta las 6 de la mañana haciendo música electrónica en esa época, con los teclados de Andrés. Y fue germinando ahí la cosa, ¿viste? Hasta que a Charlie lo conocí. Buscábamos un baterista y a Charlie lo conocí. Ahí vi a mi hermana, que lo había conocido en un club. Le dio mi teléfono, qué sé yo, me llamó. Fuimos, tenía sala de ensayo. Eso ya era muy importante. No sabíamos cómo tocaba, pero tenía sala de ensayo. Y era hijo de un baterista famoso, así que vamos. Y nada, se fue armando así. Y se armó el trío. Sí. Que nunca quiso hacer trío en su momento. Buscábamos un cuarto integrante, por el cual pasaron también un montón de músicos ilustres. Pero todos terminaban diciendo, ustedes tres funcionan demasiado bien como para que necesiten un cuarto. Yo no quería creer en eso. Yo digo, porque tenía un poco de prejuicio del tema polis, que nos gustaba tanto, pero también ser un trío. Pero funcionó. Pero funcionó, sí, quedó así. Además, todos se iban diciendo, sigan ustedes, sigan ustedes. Sigan ustedes. Bueno, te iba a hacer esta pregunta, la de Vélez, en el festival, digamos, después armó así como... Rápido fue todo, ¿no? Fue una subida vertiginosa. Sí. Fue muy rápido el éxito. Mira, si uno piensa, por ejemplo, la primera vez que tocamos nosotros, estuvimos mucho tiempo ensayando. Vamos a ir a una tanda, porque me están limitando. Vamos enseguida a una tanda y volvemos. Gracias. Fue complejo soportar esa subida así vertiginosa de Zodestéreo. Sí, supongo que... Sí, visto en perspectiva tenía mucha complejidad, pero en ese momento uno se subía y seguía. Quizás también tenía como el momento de la edad y todo lo como para que eso ocurriera y en la forma en que yo lo tomaba, ¿no? Fue una verdadera locura. Zodestéreo, el primer show que hizo después de estar ensayando mucho tiempo por ensayar y por tocar y por convertirnos en buenos músicos, si es que podíamos. Un día sí nos llamaron para decirnos que estábamos comiendo videos en la casa de Charlie, baterista, y nos llamaron para decirnos que un grupo no podía tocar y que sí podíamos ir nosotros. Y agarramos y nos fuimos y tocamos. Fue nuestro verdadero... prácticamente nuestro debut. Y ese mismo día vino un productor discográfico, una cosa rarísima, ¿no? Pero estuvimos realmente como un año en el freezer antes de poder hacer lo que nosotros queríamos hacer. Digamos, por pelear por lo que queríamos hacer con nuestra música. Nos trataban de corregir o llevarnos para algún tipo de lugar. En ese momento había como unas ideas medias extrañas de esos productores. Finalmente logramos hacer la nuestra. ¿Estos primeros de los que me hablás los querían corregirse? Sí, primero, sí, sí, que... Nada, tenía sus ideas de productor en la cabeza, ¿viste? Yo, productor discográfico, quiero hacer tal cosa y encuentro el grupo ideal para hacerlo. Pero realmente... Pero los querían cambiar. Claro, sí, sí. Entonces, no, esperamos el tiempo que fue suficiente. Fue como un año. Después, sí, a partir del segundo disco se armó la cosa. A partir del segundo disco la cosa empezó a crecer así como muy rápido. ¿Ruido Blanco era el segundo? No, el segundo fue nada personal. Nada personal. Sí. Y nos anotamos cuando tocamos en el festival del comienzo de la Rock and Pop. Ah, ¿verdad? Fue en Vélez. En ese momento nos llevamos la gloria de ser el único grupo al cual no le tiraron nada. Lo cual era como decir nos pasó lo mejor. Porque todo el mundo salió, parecía Beirut. Recién Griezmann creo que estaba empezando a entender cómo era ser un festival grande. Y salimos muy airosos, increíblemente. Y a partir de ahí empezó a... No digo esa fecha en particular, pero empezamos a sentir como... O sea, que la cosa se hacía masiva. Y además ahí después hubo en 86 una gira latinoamericana, ¿no? Signos que fue el primer CD en el país que se edita... El primer, digamos, el primer disco que se edita en CD. O sea, muchas primeras cosas. Sí, eran momentos también que pasaban... Bueno, ahora siguen pasando también cosas todo el tiempo, pero... Sí. Pero bueno, ese era un momento como que ustedes marcaban una cosa, un camino, ¿no? Sí, sí. La verdad es que estábamos muy interesados en romper con lo que se venía haciendo. Y eso significaba también ir a países en donde hasta de alguna forma el rock estaba prohibido. Como es el caso de México. Y donde existían expresiones de ese tipo, pero de una forma muy underground. Y nosotros cuando llegamos con el grupo, quizás por ser extranjeros, tenés como esa cosa de... El que viene de afuera. ¿No? Como nos pasa a nosotros acá. Y eso hacía que se despertaran un montón de cosas. Y se produjo un fenómeno así... Absurdo, yo diría. En un punto, ¿no? Nosotros éramos tapa de diarios en Perú, en Chile, en Colombia, Venezuela, México. Tapa de diarios en un grupo de rock. Hay algo que... Bueno, Doble Vida fue así... Muy especial para todos los que vivimos esa época, ¿no? Yo... Éramos fanáticos. Doble Vida fue como la explosión. O por lo menos yo la vivía así. No sé si habrá sido así. Me parece que fue como un tope ahí máximo. En lo que sangra veíamos recién la cúpula. Uno de los temas decía yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas, ¿no? Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. Conozco ese lugar donde todos se la creen. Le escapás a ese lugar siempre, vos, Gustavo, ¿no? Y por ahí le escapo porque paso también por ahí, ¿no? Porque, no sé, yo... Con el tema de las letras y tratar de explicarlas me cuesta mucho, ¿viste? Porque realmente no sé muy bien qué es lo que me motiva en ese momento. Básicamente me motiva el sonido de las palabras. Y intento de alguna manera que se lean y que tengan una estructura... Me interesa más que la estructura de esas palabras que el significante, no sé, lo que sale de ellas sea musical, ¿entendés? Eso me interesa mucho. Bueno, pero salen de vos. Sí, 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 claro. Salen de mí. Pero no sé si me tengo que hacer cargo tanto, ¿entendés? No, más bien, pero por ahí son un punto de partida para hablar de algunas cosas que seguro son tuyas porque me da la impresión de que te escapás un poco, a pesar de que obviamente estás y pasás por ahí, te escapás un poco de creértela porque varias veces estuve leyendo cosas en las que decís, bueno, ahora hay que empezar de nuevo, ¿no? Hay que... Sí. Llegamos a la cúpula o a la cima y tenemos que volver a empezar. Como la necesidad de encontrar objetivos nuevos, de encontrar sueños nuevos que te den esa fuerza para seguir, ¿no? Es que si no, es la muerte artística, digamos, para mí, no sé, cada disco, incluso te diría cada show, me planteo situaciones así de tratar de desestructurarme, no, la estructura, tratar de cortar con eso porque realmente me aburro. Lo hacés a propósito, lo buscás vos. Sí, sí, es como algo que está implícito en la forma en que yo encaro la música y probablemente la vida también, lo cual me lleva a ser un poco más inestable que lo que debería, teóricamente, ¿no? Bueno, seguimos enseguida con Gustavo Cerati aquí en Dímelo Tú. Pájaros de oro Si me mareé es por devoción yo prefiero seguir tus pasos Si un amor cayó del cielo no pregunto más en mis sueños nunca pierdo la oportunidad Aunque a veces se equivoquen no confundo más voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel No me hablen de esperanzas vagas persigo realidad siempre soy vuelvo a las letras yo, ¿no? Como esa psicóloga chilena que te interpretó a partir de las letras digo no, igualmente sale de ahí, ¿no? Ya es parte de mi ser no me hablan de cosas imposibles Es una forma de expresar que lo más importante es el presente o sos capaz de capitalizar pasado, presente y pensar en el futuro A ver, yo creo que en ese momento realmente la aquí, ahora sigue siendo realmente lo más importante ¿viste? Cuando uno proyecta demasiado no salen las cosas como deberían y bueno entonces no se da cuenta que tiene que volver a pensar en lo que está pasando hoy naturalmente no desconozco el pasado ni lo ni tampoco es que lo reprima pero no les doy mucha bola la verdad o sea, es como que no tengo buena memoria realmente es eso o sea me olvido y olvidarme me salva en algún punto también seguramente me condenarán otros ¿no? pero ¿en qué sentís que te condena? bueno naturalmente si uno se olvida demasiado vuelve a repetir los errores ¿no es cierto? en ese aspecto trato de no hacerlo pero quiero decir no me quedo pegado a esa situación eso también tiene que ver como yo encaro la música y no es que tengo el berretín de querer hacer las cosas siempre nuevas pero la verdad es que trato de separarme de lo que hice porque necesito hacer otra cosa necesito como dar vuelta el tablero y en ese momento yo generalmente las frases los títulos de los discos más allá de que sean a lo mejor alguna canción o alguna parte de una letra de una canción son las frases que me sirven como muletillas en general en esa época que estoy haciendo el disco y siempre soy era esa te amo para siempre pero lo que tenía que agregar y siempre es hoy porque es así o sea es una manera también de no comprometerse no, puede ser algo pero más que eso es también ser realista hoy es una ventana para siempre pero hoy no es tampoco es siempre pero siempre soy es difícil decir siempre también sí y no sé si ahora sería algo pero puede ser solo un deseo digamos uno puede tener el deseo de que sea siempre y bueno pero eso es lo que digamos se dispara al infinito ese deseo y quería rescatar esto que decías siempre necesito separarme o terminar o volver a empezar bajar una persiana para volver a empezar porque en el 97 así con el éxito rabioso se separaron en su desterio ¿no? ¿por qué te separaste? o si se separaron todos ¿qué pasaba ahí? claro en ese equipito en ese equipito de tres que seguro eran muchos más en ese equipo que funcionó tan bien y que había tanta pasión ¿no? así como uno tiene la perspectiva de la velocidad con que las cosas se hacen en un momento miradas un poco desde afuera o también en la perspectiva que da al tiempo es decir Soy Stereo tuvo un año ensayando para poder tocar su primer show no es que fue tan rápido para mi manera de ver las cosas de la misma manera en la separación no es una cosa que ocurrió de golpe sino que veníamos cada vez más distanciados emocionalmente musicalmente como amigos realmente la cosa no daba para más y no daba para más hace tiempo estábamos estirando lo que hace todo el mundo tratando de ver si todavía puede funcionar un poco más es una especie de matrimonio en este caso un menaya truá sería pero algo así y claro nadie quería tomar esa decisión tan drástica después de todo lo que nos daba de comer a todos y eso incluía a mucha gente alrededor fue muy duro para mí que quizás fui el que tomó la iniciativa porque me da cuenta que ya no contábamos entre nosotros o sea estábamos muy en solitario cada uno yo componía las canciones yo en algún momento nos juntábamos la cosa funcionaba probablemente de alguna manera esa química siempre funcione y yo no puedo decir que eso no vaya a ocurrir o sea que vos que no o que eso no ocurriese en ese momento pero ya no disfrutábamos ya no estábamos bien y eso es algo que vos lo aplicás y te dicen pero como pero es así y cuando llegan esos momentos cuando ya empezás a tener peleas y cosas nunca nos pasó así de pegarnos ni de así realmente enemistarnos fuerte pero cuando estábamos ya por definir esto pasó esta desgracia tremenda con los hijos de Zeta es un accidente tremendo donde falleció uno de los chicos y yo venía pensando en que realmente esto no funcionaba más y dentro de mi ser cuando vi esta situación dije jamás se me ocurriría esto entonces ahí volvimos a darle vuelta a la cosa eso fue el 95 96 en donde hicimos fuerza por seguir pero bueno ya estaba condenada la cosa en ese punto porque Zeta se iba a quedar así como no era el espacio para que planteara una cosa así aunque la sintiéramos todos era el momento de pelear de seguir para adelante ese fue como el último momento romántico de la cosa pero bueno ya nos vamos haciendo más grandes y bueno así es y después digamos Bocanada de alguna manera fue también un trabajo diferente con otra consistencia fue como no fue lo primero tuyo lo primero fue Amor Amarillo solo como solista pero todavía estaba con Soda Estéreo pero estabas con Soda Estéreo después te separaste y empezó Bocanada que fue un disco que a mí me parece uno de los mejores ¿qué ejercicios internos haces y externos también para seguir motivándote para no perder esa inspiración esas metas ¿cómo cómo vas hacia un trabajo? ¿cómo empezás? yo lo tomo como una especie de gimnasia necesito hacer esa gimnasia prácticamente todos los días todos los días estoy haciendo música o algo relacionado con la música o escuchando discos decía músico o amante de la música creo que es eso ¿no? estoy todavía hago un poco de gimnasia digamos y no todos los días estoy inspirado no todos los días me sale algo que me parece que me gusta y de golpe me presiono para hacer para hacer un disco o algo así ¿te presionás? ¿te obligás a trabajar? me obliga a trabajar porque soy súper trabajador pero también soy súper ocioso las dos cosas conviven y necesito claro ponerme las pilas digamos con una fecha con una idea digamos hacia dónde ir y porque no sé de alguna forma voy dibujando un poco mi trayectoria ¿entendés? digo bueno ahora ya tendría que hacer un disco ¿no? y digo ese tipo de cosas pero todos los días estoy dando música ¿y lograste así una independencia creativa total de no tener presiones de no digamos de que no haya otras cosas que te condicionen a lo que vas a crear a lo que estás haciendo así como al principio que seguías por un camino a pesar de que los productores te decían otro ¿seguiste con él por ahí? sí yo creo que por ejemplo existe un trauma en el rock nacional sobre todo del tema de las multinacionales esas cosas ¿no? como que a mí la verdad que nunca nadie vino a decirme qué es lo que tengo que hacer y si alguien vino a decirme algo era solo una mirada y era suficiente para que no no siguiera con eso y este lo que pasa es que con el tiempo me he vuelto más tolerante no en el sentido de que yo acepte una una imposición pero sí una opinión sí creo que la gente que está por algo está alrededor en una compañía grabadora o lo que sea reniego de ellos de pronto tenga el berretín clásico de la música no esto no entiende nada cosas así creo que hay que mirar un poco y escuchar y eso es algo que yo no hacía quizás eso sí tiene que ver al principio no escuchábamos teníamos la aposta y además nos iba bien quién nos va a decir algo al respecto y la verdad es que ahora pienso un poco más escucho bueno por qué no tal vez tenga razón pero no no tengo imposiciones ni de tiempo quizás las únicas restricciones tienen que ver con el dinero con los presupuestos esas cosas y con las crisis nacionales y mundiales hace algún tiempo dijiste casi como una anticipación al fenómeno que vivimos en la música para muchos la electrónica funciona como un tabú cuando en realidad ha hecho desarrollar al rock y al pop ahora en este momento cuando se registra así un auge de la música electrónica cómo pensás que va a seguir hacia dónde debería virar el rock argentino la música yo no sé porque no puedo volver a digamos al pasado de alguna manera rescatar lo anterior o siempre hay que rescatar porque se van quedando las digamos hay un montón de caminos posibles que quedan truncos en uno mismo son tantas las cosas me preguntabas qué música y son de tantas las cosas que ha sorprendido hasta la música que no me gusta me ha influenciado digo porque entonces hay muchos caminos posibles y los mismos músicos y artistas de todo tipo no solo en música se dedican también a investigar un poco qué ha pasado ahí y retomar algún camino de eso porque nadie realmente está inventando nada de cero y además yo encima hago música pop no estoy pretendiendo tener la bandera de la vanguardia ni mucho menos eso se lo dejo a los que realmente lo hacen y tengo mucho respeto por eso porque son gente que expande los límites de lo que se puede hacer si lo que pasa es que de alguna manera yo siento que estás un poco en la vanguardia al menos para imponerla pero dentro de algo siempre estás buscando algo que tiene que ver con la vanguardia si ese cambio del que vos hablás que siempre hay que terminar con algo y empezar con otra cosa lo buscas constantemente y porque me pasa que a lo mejor la música que yo escucho y no porque me considero elitista ni mucho menos pero a lo mejor los discos que yo escucho que me gustan que me parece que me movilizan a lo mejor no son los que se están escuchando en la radio en este momento entonces parecería como que yo me alimento mucho de lo que pasa afuera del pop para hacer pop y eso es algo que digamos es parte del pop lo hacía Warhol y estamos hablando de Dios Pop ¿no? en ese sentido en ese sentido quizás empuje un poco las cosas pero pero yo hago canciones y me parece que es eso lo que quiere la gente del rock después que usés electrónica más o menos ya pasó el furor ahora se está viviendo de una forma así masiva rapes y esto y lo otro pero la verdad es que ya ya fue cumplió con una situación por ejemplo no sé la primera vez en el ranking donde hubo un tema de 45 minutos en Inglaterra y vos decís si eso pasó y realmente pasó es buenísimo porque tiene que tener todo el mismo formato pero incorporar todo lo posible que se yo para y a lo mejor recuperar muchas cosas yo con este disco estoy haciendo estoy en eso un poco recuperando en el próximo último bloque Gustavo Cerati es una lástima pero es así vamos a hablar del próximo disco que está terminando cuando no hay más que decirnos cuando no hay más que decirnos se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para desvanecer se alargando el después trayectoria sin final distante placer de una mirada frente a otra es fumándose siempre soy ya es parte de mi ser siempre soy lo claro entre los dos siempre soy sos parte de mi ser bueno Gustavo ¿en qué te cambió ser padre? ¿qué cosas pensás que deseaba tu padre para vos? ¿y qué cosas decías vos para Benito y para Lisa? yo creo que esencialmente lo mismo me parece que supongo que eso no sé lo haría extensivo a cualquiera que siente algo tan fuerte por otro ser humano que no se compara con nada ¿no? porque es algo eterno muy poderoso yo en principio lo primero que me di cuenta es que dejé de ser hijo como algo así ¿entendés? pasé a ser padre dejé de ser hijo y después que que no es que los hijos están aprendiendo de vos sino que vos estás aprendiendo de ellos algo así como lo primero que empecé a sentir es que tenía que aprender y que me daba cuenta que estaba aprendiendo mucho me están enseñando todo el tiempo y entonces es una especie de necesidad de evolución o sea necesito ayudarlos porque me ayudan mucho ¿entendés? porque y sin digamos es natural que eso ocurra pero eso pasa también ¿no? cuando no piensa que digamos el nacimiento y estás viendo lo más natural del mundo y lo más extraordinario del mundo al mismo tiempo no sé que me cambió quizás esencialmente no sé si me cambió tanto pero en ese tipo de situaciones lo vivo y además sé que es algo forever ¿no? y hay muy pocas cosas forever ahí sí para siempre para siempre siempre soy mañana para siempre va a ser siempre soy y tu alma ¿te cambió también o tu parte afectiva el haberte separado haber perdido esa contención de la familia no estar más así en pareja unidos hacia un mismo objetivo ¿te cambió a vos también tu almita tu parte emocional te sentís más débil más fuerte te sentís mejor peor y qué sé yo yo creo que también no sé convivían en mí muchas cosas que probablemente todavía sigan el hecho de querer tener una una pareja alguien que ¿no? con el que caminar juntos la idea de lo que pasaba con la familia bueno como todo ¿viste? es algo que se sostuvo hasta que no pudo sostenerse más y después entró una época de locura justamente Siempre Soy es un disco que lo hice en el medio de toda esa locura que tenía que ver con separarse tener un nuevo amor estar los conflictos que eso significa lo que significa para tus hijos eso nada mil complicaciones y al mismo tiempo mucha energía creativa dando vuelta por ahí que había que canalizar y quedás más débil sin duda quedé con mucho menos tiempo también algo así hombre padre separado tiene menos tiempo todavía pero también no sé yo dejé de de caretear muchas cosas también como decíamos antes también las decisiones siempre llegan tarde ¿no? es un poco así y este por lo menos yo siento que conmigo es así entonces te tomás el tiempo para luchar hasta las últimas consecuencias y sí y más cuando se trata de una cuestión de ya de familia digamos si estás hablando de hijos y bueno y todo como una especie de proyecto y algo así ¿no? pensé que bueno si no funciona no funciona y hay que buscarle la vuelta para que funcione igual a pesar de todo eso y en eso estamos es complicado porque mi mi ex mujer la madre de mis hijos es chilena eso significa también de que hay como una pulsión por por volver por volver y yo tengo una relación muy muy cercana con mis hijos quizás especial en cuanto a tiempo porque viajo mucho o lo que sea pero siempre así muy cercana sustancialmente cercana entonces así que vamos a ver ¿se lleva bien por ahora? sí creo que sí 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 vamos a ver igual siempre está eso ahí como ¿a dónde vamos papá? ¿dónde vamos a estar? contame de tu nuevo disco que ya ya está y está saliendo ¿cómo es? ¿cómo se llama? ¿qué cosas pusiste ahí? y yo creo que vos es la primera que vas a ver cómo se llama porque en realidad lo sé hace un poquito bien se llama Ahí vamos Ahí vamos y también es una de esas frases que estoy usando continuamente ¿viste? así como que cae la frase cae para el disco y tiene una energía muy muy para arriba la verdad que muy así muy fuerte está es muy rockero realmente así está como estoy como pensándolo para salir a rolear en vivo y eso recupera mucho de cosas que hacía antes ¿no? a lo mejor con Bocanado con Siempre Soy son discos en el caso de Siempre Soy menos pero más laboratorio ¿no? más hechos en el estudio y después rearmados para tocar en vivo acá es como una cosa más inmediata tengo muchos invitados incluso tengo una banda que se está armando que va a ser buenísima con Fernando Zamalea en batería Zamalea tiene un largo historial musical en el rock y es un excelente músico con Richard Coleman que es amigo de muchos años y que va a tocar conmigo también bueno y así camadas nuevas y amigos y estamos disfrutando muchísimo de la grabación y eso siempre redunda en un buen disco para mí bueno nos vamos a disfrutar nosotros después seguro eso espero seguro que sí seguro muchas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias de verdad a vos la verdad que a veces pareces como mucho más distante de lo que en realidad sos capaz que irá más distante ahora ya no tanto ¿no querés escribir algo? una palabra así lo que lo que salga ahí vamos sí dale ahí vamos como tu disco sí y con signo de admiración Gustavo Cerati por favor después va nuestra carpeta y tenemos ahí un valor muchísimas gracias Gustavo un regalo perfume de Ralph Florham buenísimo gracias y un whisky chivas regalo ahora que estoy cantando viene bien ¿no? bueno muchísimas gracias un beso un placer el libro el libro perdón te regalo nuestro libro de 2004 ah sí lo estaba mirando con ganas nuestro libro esencial que es muy gracioso comercial son las conversaciones del 2004 armadas por tópicos todas todas tienen como una línea que las atraviesa de los mismos programas aquí de los programas aquí sí sí sé que quizás yo aparezca en alguno después te vamos a pedir permiso igual dale buenísimo muchísimas gracias por haber estado y mucho éxito con el disco que seguro lo vas a tener bueno sí lo estoy pasando bien así que ya eso está bien buenísimo bueno nos vemos el próximo sábado a las 23 horas no sé nadie me espera hay una vida en mi corazón un planeta con desilusión no 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 que no te encontraré en esas ruinas ya no debemos que hablar ni hablar ¡Suscríbete al canal!